que nos vino a platicar Karina Barraza sobre la crisis forense que hay en Sonora y en México, no es un asunto exclusivo de aquí, de Sonora, es un asunto, es una falla en el sistema que tenemos en todo el país, desafortunadamente en esta guerra sin cuartel que tenemos principalmente en el crimen organizado, pero bueno, vamos a seguir adelante. Pues entonces, como lo hacemos todos los días, vamos a ejercitar nuestra memoria, vamos a ejercitar nuestra memoria, vamos a ver lo que nos tiene expreso en años anteriores, este es el año 2018, fíjense que no solamente del gobierno, a veces nos falla un poquito la memoria, fabricará Ford en Hermosillo Autos Eléctricos, pues todavía no fabrica ningún auto eléctrico en Ford, ahí decía que en el 2022, a lo mejor es por el tema de la pandemia, pero todavía no se hace ningún auto eléctrico en el país. Fíjense, hace cuatro años se estaba anunciando la terminación de la figura del arraigo, por cierto, una modificación legal muy, muy importante, una modificación legal que realmente ha puesto a trabajar un poquito más a las fiscalías y que, bueno, hay un poquito más de justicia en este asunto. Ah, ah, este, este está buenísimo, es del 2020. Verás, dale un poquito para arriba, por favor. Hay lo que me llama la atención y tiene que ver con la actualidad. Síganme, por favor, en este hilo que les voy a contar. En la parte superior derecha de esta portada de exactamente hace dos años, dice, arranca, avanza gestión de la tarifa de verano, que decía la gobernadora. O sea, ustedes saben que cada año, el día primero de mayo, desde hace algunos años, desde hace unos 20 años más o menos, entra en vigor la tarifa 1F, que es más o menos un 75% menor que la tarifa normal en el verano de mayo a octubre, básicamente en prácticamente todo el estado, por el tema del clima, de resacondicionados y todo eso. Durante todo este tiempo, desde que se consiguió esta tarifa, por allá en la época de López Nogales, pues tiene que hacer un ajuste la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda Federal le paga a la CFE por esa luz, es un subsidio. O sea, la Secretaría de Hacienda Federal le paga. O sea, debería de hacerse en automático, pero desde la… Yo recuerdo que en toda la época del gobernador Burs, pues simplemente empezábamos a gozar de la tarifa y ya. En la época de Padrés, igual. En la época de la gobernadora Pablo Burs puso de moda que se tenía que colgar la medallita de la gobernadora de que gestionaba el subsidio de la tarifa, porque estaba en peligro. En realidad siempre se hace de esa manera. Y esa portada del 2020 nos decía, justamente, que estaba gestionando la tarifa. Es un engaño, es engañar con la verdad, porque prácticamente siempre se hacía de esa manera, pero no se anunciaba, pues, ¿no? Vamos a ver el 2021, el mismo día de hoy, pero del año 2021, o sea, un año después, un año después de esa portada, que se anuncia con bombo y platillo. ¿No la tenemos? ¿Cómo que no la tenemos? Bueno, se anuncia con bombo y platillo que ya se gestionó. En estos días hemos escuchado y visto que justamente el gobernador está diciendo que anda gestionando esto de la tarifa. Y ayer, en la mañanera del presidente López Obrador, fue tema. Fue tema justamente porque alguien le preguntó al presidente si iba a autorizar el subsidio para la tarifa de verano en Sonora. Y sí, el presidente, por cierto, dio en el clavo, dijo, sí va a haber tarifa de verano para Sonora y quiero, voy a tomar las acciones para que ya quede permanente y que no se anden colgando la medallita cada año los gobernadores en turno, porque esto se lo debemos a una lucha social de hace más de 20 años que, por cierto, hoy el periódico El Sol de Hermosillo reproduce la historia de las famosas damas de blanco, que se las recomiendo, porque también las historias buenas hay que recordarlas. Un día vamos a invitar a una de esas mujeres que salieron, dejaron la comodidad de sus hogares y salieron a las calles a pelear porque tuviéramos esta tarifa que tenemos actualmente en Sonora. Como parte de la memoria vamos a poner estos 60 segundos de hace dos años, César, del año pasado, vean de lo que hablábamos respecto al debate de candidatos a gobernador que iba a haber organizado por el Instituto Estatal Electoral, vean lo que le preguntábamos nosotros, porque en teoría hicieron un ejercicio de que iban a poner una de las preguntas, las iban a dar para el público y nosotros hicimos este ejercicio hace un año, veámoslo. El Instituto Estatal Electoral lanzó una convocatoria para que hagamos preguntas a los candidatos a gobernador que este martes tendrán su primer debate, pues les tomamos la palabra. Ahí va, para Alfonso Durazo. ¿Vas a investigar las denuncias de enriquecimiento ilícito de los familiares de la gobernadora? Si como secretario de Seguridad Federal no existe nada para parar la violencia en Sonora, ¿por qué debemos de creerte que lo harás como gobernador? Para Ernesto Gándara, ¿vas a permitir que los que saquearon al Estado en los últimos seis años disfruten de lo robado? ¿Es verdad que consultarás asesores esotéricos para tomar decisiones en tu gobierno? Para Ricardo Bursa, ¿cómo dices que defenderás a los pobres si no tienes ni idea de lo que es eso? ¿Qué harás para devolverle al pueblo lo robado o no querrás ver hacia atrás? Esperemos su respuesta. Saludos. Pues más que vigentes, todas las preguntas que en su momento le hacíamos a los candidatos. Hoy, pues el único que llegó al final de esa carrera es Alfonso Durazo. Y la pregunta que le hacíamos en ese momento está totalmente vigente. Y cada día más vigente, por no decirlo de esta manera. Pero bueno, vamos a volver, vamos a ir a la última pausa del programa del día de hoy para regresar con el remate. Mañana durante el día les vamos a avisar si vamos a poder tener 60 por 60 porque tenemos otra vez ajustes técnicos acá en el estudio, pero les avisamos oportunamente. Vamos a rematar con el tema de la entrada en vigor de la nueva ley de responsabilidades de los servidores públicos que el Contralor, Guillermo Noriega, presentó este día en una conferencia de prensa. Ya se había hablado de eso, ya habíamos hablado aquí en 60 por 60 sobre esta cuando era apenas una iniciativa, hoy entró en vigor. Y vamos a hacer el remate del día de hoy con este tema. Volvemos.